Lo más duro fue para él porque él se siente traumado que le hayan entrado a la casa y tiene miedo de ir a los lugares solo y bueno, y aparte de todo, ¿qué te robaron, hijo? A mí me robaron mis moneditas y mi camión favorito. En el transcurso del día lunes, por la tarde, entre las 17.30 y las 19.30, nos ingresaron a la casa, gracias a Dios, tengo que decir, nosotros no estábamos acá, nos llevaron muchísimas cosas de valor para nosotros, que por ahí no tienen mucho valor afuera, pero para nosotros sí, nos revolvieron entero, las tres habitaciones nos tiraron todas las cosas al piso, revolvieron y bueno, se llevaron televisores, tablets, celulares. Nos hicieron un boquete, como lo que comentaba tu compañero, no es que robaron la vivienda, robaron la seguridad, nos robaron la llave de unos vehículos, que es como robar dos vehículos, como tenemos dos vehículos, nos robaron, tenemos que cambiar las combinaciones, las claves y todo eso es dinero, más arreglar la reja, más cambiar las cerraduras, no, fue terrible. ¿Por dónde ingresaron? Ingresaron por el fondo de la vivienda, por el frente, cruzaron al fondo y boquetearon la reja, una reja de planchuela, se ve que la cortaron con una llave inglesa, le hicieron palanque y después estando adentro, entraron y sacaron todo por la ventana. Nosotros ya sabíamos que en algún momento nos iba a tocar porque la ola acá ya está impuesta, y no tenemos dinero en la casa, a ella le robaron 700 pesos, que era el gasto diario, porque nosotros compramos con débito, compramos con la tarjeta, y nunca traemos el dinero a la casa. ¿Ningún vecino vio algo? No, no, ningún vecino, y nunca ven los vecinos, un policía, el policía de investigación nos dijo que él sospecha de una persona que ya la tienen individualizada, pero la fiscalía le está atando las manos para ir a hacer averiguaciones, así que se ve que nos roban y ellos saben, y bueno, queda ahí. El lunes van a marchar por la inseguridad, me contaba. Sí, sí, seguro, sí, el lunes, acá en la esquina de Armada y Villavicencio, a las 20 horas nos juntamos para pedir más seguridad. Yo por lo pronto, como te comenté, no veo policía, así que pido que haya más policía en las calles, y aparte también para charlar un poco entre los vecinos, para que nos podamos organizar entre nosotros, porque creo que la única forma va a ser defendernos entre nosotros.